Vamos a lo que vamos, pues muy bien corazón, una cosa, carita de ajo, tontería en las precisas, ¿eh? Ah, que le dé la vuelta, que yo he visto el ajo y digo carita, ah, que es para el corazón. Claro, el ajo se lleva por dentro, se lleva por dentro el ajo. Porque nos faltaba para el duro. Ya más hoy más que nada, hoy hacemos ajo blanco. Sí, 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 es verdad, tienes toda la razón. Hoy tenemos, hoy vamos a hacer ajo blanco, ajo blanco de... De piñones, de piñones, vamos a cambiar la albina para piñones. Y vamos a hacer una guarnición de un poquito diferente, Irma, la vamos a hacer de sandía. Espérate, porque creo que el micrófono está, creo que está moviéndose un poquitín. No, no está bien. No, está bien, bueno, pues le pido disculpas a mis compañeros por si acaso. Vamos con los ingredientes. Los ingredientes que nos van a hacer falta. Lo primerito. Tenemos 30 gramos de piñones. Mira, por aquí los tenemos. Sí. Tenemos la guarnición que va a hacer sandía. Sí. Sandía, un poquito de agua. También tenemos pan, un poquito de miga de pan, ¿eh? Que este es el que he comprado ya para mi casa, he guardado la mitad y me traigo la miga de pan. Sí, claro, sí. Después, canela, tenemos un poquito de sal, los piñones, ajito, ajito. Esto es clavo, que ya lo tengo un poco machacado. Yo pensé que era pimienta, no es clavo, clavito. Es clavo machacadito. Vale. Azúcar. Sí. Hierbabuena. Sí. Hierbabuena. Bien. Pedro Ximénez. Sí. Vinagre de Jerez, un poquito de aceite de girasol y por aquí tenemos aceite de oliva virgen extra. Ingredientes, yo creo que todas las casas están estos ingredientes prácticamente. Sí, sí, porque a mí esas recetas que tienen unos ingredientes que no se sabe o que tienes que ir a comprarlos a un sitio rarísimo que... No, no la haces. Tienen que ser cosas sencillas y nuestras, cotidianas. Bueno, pues recordamos... Y aquí es donde recordamos los ingredientes. Vemos el cartoncillo que se llama y yo lo leo, ¿verdad? Ahí está, muy bien. 30 gramos de piñones, un trozo de sandía, un diente de ajo, un clavo, miga de pan, canela, hierbabuena, azúcar, vino Pedro Ximénez, vinagre de Jerez, aceite de girasol, aceite de oliva virgen extra, por supuesto, y sal. Y vamos a ver esa elaboración. ¿Cómo hacemos? Súper sencillo, ¿eh? Sí. Lo primero que vamos a hacer es el ajo blanco y después le hacemos la guarnición. Vamos con el ajo blanco. Lo primero de todo, miga de pan. Yo le quito casi toda la corteza para que salga blanquito. No pasa nada, si es un poco la taza en casa no... Sí, pero que sea un cortezón muy duro, no conviene. Vale, vale. Ahí, echamos un poquito. Yo recuerdo el ajo blanco que mi abuela, yo recuerdo que utilizaba haba. Sí, claro, pero es que harina de haba, hay un ajo blanco que se hace con harinita de haba. Mi abuela, que era de Monturque, un beso muy grande para la familia. Buenísimo, ¿eh? Las todas las con harina de haba. Sí, por eso yo lo recuerdo muy rico. Normalmente el que más se hace, Irma, es el que va con almendras, almendras peladas, almendras sin tostar, siempre sin tostar, es el que más se utiliza. Nosotros lo vamos a hacer con piñones para darle un toque diferente, sale muy suave, es un sabor riquísimo. Has añadido a... Agüita, así un poquito. Lo remojamos un poquito. Exactamente. Vamos a echarle... El ajito, el ajito está pelado, no está frito ni nada, que está en crudo, ¿no? Le vamos a quitar, no, 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 crudo, crudo, crudo. Sí. Le vamos a quitar el culete. Sí, y lo del centro, ¿qué puede repetirse? No. Sí, es que a la joven blanco se tiene que repetir. Eso digo yo. Eso digo yo. Se tiene que repetir. Eso digo yo. Si no se repite, pues no repite, claro. Bueno, ahí está. No, se le puede quitar, ya da razón que se le puede quitar, se le quita el tallito verde que tiene en el centro y hace que se repita menos, pero es que esto es lo que nosotros utilizamos ni se repite. A mí me gustan mucho los piñones porque además tiene muchas proteínas. Mucho hierro también. Mucho hierro también. Sí, sí, a mí me encanta. Y además es que va con dulce y con salado, ¿verdad? A mí me encanta. Lo mismo te sirve para un postre, que lo puedes hacer en una carne, en un pescadito, en todo. Muy bien. Bueno, pues esto... Una amiga que ha tenido Luisa, que está por allí, que además hoy ahora ya cocinera, cocinera, ella. Cocinera, cocinera. Dime. Trituradito, bien triturado, antes de añadir el aceite, fíjate que no le hemos echado todavía aceite ni nada, ¿no? Bien triturado. ¿Y tiene que quedar toque espesito o cómo? Ahí va el gusto de cada uno. Sí. ¿A ti cómo te gusta más? A mí me gusta espesito. Vale. A mí me gusta espesito. Que no sea muy liquidín, que te lo veas. Es que no sea bebido, ¿no? A mí me gusta más, es que se puede tomar. Porque si no, ¿para qué quiere la guarnición si es bebido? Claro, es que se puede tomar bebido y se puede tomar de cuchara. A mí me gusta más espesito, de cuchara. Un poquito de sal hemos puesto. Ahora le ponemos, igual, un chorrito de vinagre de Jerez. Ajá. Esto al gusto también. Sí. También podemos... Fuertecito está rico, ¿no? A mí me gusta fuerte de vinagre. Fuertecito un poquito, sí. A mí me gusta fuerte de vinagre. Y el vino también fuertecito. Y el vino fresquito. El vino que tiene el vino. Y bastante. Sí, eso. Que no nos falte de nada aquí en este programa, ¿verdad, Salva? Nada, que no nos falte. Hay que ponerse las botas. ¿No que Dios quiera? Lo que me gusta hacer es con aceite de girasol. ¿Sí? Sí, porque con aceite de oliva... Un poquito pesado y se repite y... Sabe muy fuerte. Sabe muy fuerte. Se puede utilizar con aceite suave, un 04, uno de estos que pone sabor suave de oliva. Sí. A mí me gusta hacerlo con aceite de girasol y después darle un toquecillo con aceite de oliva. Es verdad que hay un truquillo que si se le pone un poquito de yema de huevo o huevo pasteurizado, sale un toque más cremoso. Exactamente, sale cremoso y aparte hace que se emulsione con más facilidad. Ajá, claro, que ligue. Que ligue más, exactamente. Que ligue. Es que se hace la tortilla de patatas y poco más, pero oye, la hago muy bien ligadita. Mira, importante, le vamos añadiendo, fíjate, como si hiciéramos una mayonesa, Irma, poquito a poco, y vamos subiendo a la vez que vamos echando el aceite. Subimos y bajamos. Exactamente, subimos y bajamos. Ya huele. Ya huele ajo blanco rico. ¿Has visto que es sencillo? Sí. Un ratito hemos hecho aquí el ajo blanco en nada. A mí me gusta la cocina elaborada, pero no me gusta la cocina complicada. Muy complicada, ¿no? Que tengas que andar estudiando y haciendo máster, no hay necesidad. Cosas sencillas, al final, son las que más gustan. Y tú llegas un trato de Granada, ¿no? Muy bien todo, lo has dejado por allí muy bien. ¿Estuviste ayer en la de Rey Leopoldo? Estuve trabajando. Estuve trabajando ayer. Haciendo caja, haciendo caja. Dice, ay, que he trabajado mucho, y luego pone... Pasé, pasé por el aeroporto, había muchísima gente. Es que yo vivía al lado. Tiene 20.000 personas. Sí, sí. Mucha gente. Que nos proteja, hoy también, por favor. Lo podemos colar. Vale. Si queremos. ¿Se han quedado las mejores chispillas de los piñones? Yo creo que mejor. Si es un tropezóncín de nada, que tampoco se lo vamos a dar a la niña chica. Mira, mira. Fíjate, fíjate. Huercalo, ve, David. Mira, qué cremoso queda. Si quieres cocinar, venía a cocinar con este gran maestro. O opinar, o decir, pues mira, yo tengo un truquito que... Mira, llámanos. 902-500-594. Este es el teléfono de casa. Tenemos ya enchufada la línea y todos hemos pagado la primera mensualidad, o sea que no hay ningún problema. Nos vamos al frigorífico. Vale. Esto está hecho. Sí, esto ya está hecho. Esto está hecho ya. Por una parte ya tenemos el ajo blanco de piñones. Y ahora vamos a hacer la guarnición de sandía, que toda la vida, pues dice, la sandía qué fresquita y qué rica de postre, pero resulta que es que ahora también se hacen guarniciones, una modernidad. ¿Cuánto tiempo en la nevera? Dos horas. Dos horas, vale. Para que coja la frescoría. Un buen truco, que se la hacéis así rápidamente. Sí. Esa es agua muy fría. El agua que le echamos, se la echamos muy fría para que no tengamos que estar tanto tiempo esperando, que también es un poco latazo, ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, tenemos ahí la sandía. La sandía. Tenemos que leer antes, tengo que leer exactamente una cosita. Pues si alguien se acaba de incorporar o lo que sea, que... Sí. Pues vamos a verlo ahí. Remojar la miga de pan y poner en el vaso de la batidora. Añadir los piñones sin tostar y el diente de ajo. Cubrir con un poco de agua. Triturar esta mezcla hasta que se quede una crema finita. Poner la sal, un poco de vinagre de jerez al gusto y añadir el aceite de girasol emulsionándolo. Poner más agua, así nos quedará un poquito espeso. Colar y poner a enfriar, como ha dicho el maestro, dos horas. Dos horitas. Y ahora nos metemos con la guarnición de sandía, señor. Guarnición de sandía. La sandía vamos a hacer templada, Irma. Templada. Sandía templada. Y cómo haces para partirla y que no se quede esto que se orea y que se pone como si dada. Mira, pues fíjate, lo primero... Bueno, si la parte y no la va a utilizar después, lo suyo es para taparla con papel film. Bien tapadita, bien pegado, que no quede ninguna cámara de aire en medio. Transparente, no de plata. Exactamente. Transparente. Plastiquillo de toda la vida. Que no es lo mismo de los forros de los niños. Mira, la podemos cortar en cuadritos o si ya queremos, por ejemplo, cocinar con los niños o... Ah, muy bien. Hacemos unos redondeles bien graciosos. Así, unas bolitas que siempre son graciosas. Vale, vale. Vamos así y después podemos aprovechar la sandía porque pensaréis en casa, pues no vean. Estoy desaprovechando la sandía. Pero es que fíjate, como hemos comentado antes, que antes la sandía, ese postre delicioso, bueno, que llegábamos a lo mejor a la playa, ahora que estamos en Málaga y se ponía en la orilla, ¿verdad? En Terraí, que luego que fresquita estaba, claro. Pero ahora es que se utiliza como guarnición. Como guarnición y incluso como plato principal, una sopita fresquita de sandía. Sopita de sandía. De sandía, incluso. Mira, con estos ingredientes que tenemos aquí podemos hacer... El aceite ya está, mira, porque casi me quemo la tripa. Pero yo cuento que digo, ¡ay, qué calorcito más bueno me ha venido para mi tripilla! Ten cuidado que salta un poquito. Sí, mira, ve tú ya, ve tú ya, que yo si quieres... No, pero es por no mancharme, bien lo sabe Dios. Yo, vamos, me encajo aquí en un momento y luego te la limpio. Yo sí, sí, sí. Un poquito de sal. De sal, un poquito, poquita cosa. Y ahora vamos al mortero. El mortero, que no solo lo utilizamos en España, en México o en Oriente Medio. Pues casi en México que ahorita le echas un poquito de la hierbabuena. Y casi que se te queda bien lindo, pero bueno, ahorita lo diremos después de los comerciales, ¿vale? Es cuestión de ponerse. Hojita de estrella está buena y los machacamos bien, ¿eh? Sí. ¿Esto es majá? Esto es majá. Esto es majá. Esto es majá. Ahí está. Mira, a ver, ¿le doy la vuelta o no hace tal? Un poquito de clavo. Mira, con que muevas así, un poquito así, con suavidad. Así, mira, a ver, con suavidad. Mira, mira. Ahí, 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 ahí. Que no, que no. Una llamadita tenemos de Nerja, Ani de Nerja. Buenos días. Buenos días, Ani. Hola, guapísima. Ay, Ani, cariño, que me he puesto de verdad un efecto limpio. Espera, que con los aplausos no te oigo. Dime, cariño. No, nada, dime, dime tú. Ah, no, dime tú. ¿Para qué nos has llamado? A ver. Cuéntanos. Bueno, pues si yo me quiero ir a cocinar un día ahí con ustedes. Ay, que quieres venir a estar con nosotros ahí con Dani. Pues queda invitada. Cuando quieras, claro. Además, vas a inaugurar la cocina de todos. Ahora mis compañeros de producción te organizan tal, dices qué día y todo esto. Y perfecto, ¿vale? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Hoy qué vas a comer o habla de este plato o de lo que tú quieras, de la cocina? Bueno, yo voy a preparar con ustedes y con Dani una sopa de marisco marinera. Qué buena. Bueno, somos de marisco, pues se llaman marinera. Bueno, nosotros aquí le decimos marinera y está muy, muy, muy buena. Yo creo que conocen muy poco los... Por aquí en Málaga se te conoce bastante, pero vaya que... Yo conozco mucho el en blanco. ¿Tiene que ver o no? El en blanco no, para nada. O el gazpachuelo. O el gazpachuelo. No, para nada, para nada. Yo te lo digo ahí. Pues entonces yo quiero que efectivamente quedas invitada. Te vienes y cocinas con Dani, ¿de acuerdo? Claro que sí. Bueno, un beso muy grande, guapo. Un beso, Dani. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, pues mira. A ver, ¿qué? Irma, hemos hecho aquí el majadito, lo que teníamos, la canela, el clavo, la hierbabuena. Sí. Lo diluimos con un poquito del Pedro Ximénez. Sí. Qué rico ese vino. ¿Y ahora? Ese vino a esta hora, qué bien sienta. Qué bien. No, luego ya, fuera del trabajo ya. No, vamos a mezclar, a mezclar, que no es bueno. Este majadito, ahí. Ahí. Claro, debe coger la sandía, un saborcito. Yo pensé que era harinaba y no, 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 no. Eh, a pelo. A la voz de pelotón. Así, así, así. Muy bien. Yo no sé si limpiar, es que veo aquí esto, que yo soy muy joya para esto. Está todo previsto. Y quiero, venga. Todo previsto. Mientras tú hablas, que si no, no me da con el mandilillo. Venga. Déjame. Mira, fíjate cómo se gana, cómo se gana. Más yo nunca quise. Cuidado que te quema, ¿eh? Sí, perdón. Ahí. Que se lo mi madre que lo está viendo, mamá, te quiero. Irma, si quieres repasar el segundo paso. Sí, voy a repasar. Sí, sí, sí. Lo tenemos ya. Segundo paso. Gracias, Dani, compañero. Aquí está mi secretario. Cortar la sandía en cubos y saltear con un poco de aceite de oliva. Poner en el mortero la canela, el clavo, el poco de azúcar, la hierbabuena. Majar bien hasta dejar una especie de pasta que diluiremos con vino Pedro Ximénez. Añadir el majado a la sandía y dejar cocer unos segundos. Después se deja que la sandía se temple un poquitín. Lo tenemos, lo emplatamos. Ya está ahí, hay que emplatar. Sí, vamos ahí al frigorífico que tenemos aquí. Aquí lo tenemos calentando, ¿te acuerdas? Como si hubiéramos estado dos horas y no había necesidad. Ahora mismo digo, para poder emplatar. Aquí tenemos el recipiente donde lo vamos a servir, que esté fresquito también. Vale, vale, muy bien, eso está muy bien. Tiene que ser un buen plato porque si no puede ser que rompa la cosa. A ver, uy, pero si tiene aquí abajo un fondo de armario que no te digo nada. ¡Ay, este mantel me gusta para mí! A ver, sí, ¿ahora qué hacemos? ¿Emplatamos? Ya está, esto no tiene más. Esto ya cada uno... ¡Eh! Cómo huele. Y además me gusta mucho que tiene consistencia. O sea, que... Cremoso, exactamente. 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 Que no está guay yo. Sí. Sí. Fíjate porque el ajo blanco, podríamos verlo, yo lo he visto con trocitos de melón. Con uva. Pero sin tener que pasar claro con uva. Incluso, ¿con qué lo vi yo una vez? Con mojama. Puede ser, también, sí, ¿verdad? Pero con este toque de esa sandía especial tiene que estar completamente distinto. Ahí lo echamos como si fueran sorpresas, ¿no? Porque casi, casi que no se ven. Oye, esto, yo qué sé, un primer plato maravilloso. Riquísimo. Riquísimo. Todavía que hace calorcita, ¿eh? Una suelta sopita. Hombre, imagínate. Viene estupendamente. Ahora mira, del mismo majeito, del mismo aceite y esto que se ha quedado así. Le ponemos un poquito. Esto que siento hierba buena, ¿no? Qué original, qué bien. Sí, 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 claro que sí. Ahí en medio. Siempre. Oye, pues un plato muy original y muy sencillo, que eso es muy importante. Yo creo que para esta nueva temporada ha sido delicioso. Luego después ya os paso los platos a todos, compañeros, sin problemas. ¿Qué vas a cocinar mañana? Va a quedar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!